Les saluda J.C.Z., el capitán, sus delfines y numismática. En esta ocasión quiero mostrarles este billete sin circulares del primer banco, banco 1, banco A. Y, como pueden ver, la originalidad del billete es A, como está, pero pusieron mal de la cabeza, la foto del presidente, él quedó de cabeza, es decir, originalmente él tendría que estar viéndote a ti, pero él está viendo al lado opuesto, y es uno de los errores de imprenta, y también se le conoce como un billete colorido, lo cual es un billete muy lindo. Mira, es decir, al otro lado está el águila como tiene que ir la pirámide, pero ha quedado revertido el 1 y donde dice 1. Es decir, así está bien, pero si le doy vuelta para acá, así queda bien el 1, y está colorido, pero queda mal la foto, y quiero acercarme un poco, quiero mostrarle las esquinas a donde tiene el numerito, a ver dónde lo tiene. Ese se le conoce como el número de placa, es decir, tiene otro error que yo no le veo el número de placa, no se lo veo. Vamos a ver, mira, tiene unos colores lindos, hermosos, tiene errores por donde quiera este billete, a mí me encanta, me fascina, y mira, qué lindos colores, el sello, el símbolo, tiene muchísimos detalles, muchos colores, y no, no le puedo encontrar el número de placa, bueno, aparentemente donde está la D es el número de placa, que es 100, pero ese está a este lado del frente, pero no está al lado contrario, que es donde tendría que estar, en la parte trasera del billete, y bueno, ahí está el presidente, le tuvimos que dar vuelta para que vean que es así, pero le damos vuelta y todo queda volteado. Así que queda bien de frente el presidente, pero la A, que viene siendo el 1A, banco primero, queda de cabeza, así que le vamos a dar vuelta, y espero les guste, y los invito a mi canal. Adelante, aprendamos juntos numismática, y espero les sirva de información este billete, y estaremos hablando más, y mira, puedes ver ahí en el 3 también, error de imprenta, ahí está el 3, acá, es error de pintura, error de imprenta, vamos a ver, sí, así que, mira, bueno, gracias por todo, feliz día, éxitos como siempre. Gracias.